Jesús confía su propia misión a manos humanas y débiles, y además falibles. Confía, porque se fía suficientemente de ellos con la ayuda del Espíritu Santo. Esforcémonos en hacer la tarea que Dios nos encomienda. Que su paz, fortaleza y misericordia esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este viernes 28 de octubre del 2022. Con muchísima fe, devoción y confianza en la misericordia de Jesús, te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. En este día, la iglesia celebra a los santos San Simón y San Judas, ambos apóstoles. Poco conocemos sobre ellos. El apodo Celote indica probablemente que Simón había pertenecido al grupo de activistas antirromanos antes de convertirse en apóstol. Judas, hermano de Santiago y llamado también Tadeo, preguntó a Jesús después de la última cena cómo el mismo Jesús podría mostrarse a sí mismo como Mesías sin usar la fuerza. Jesús le respondió que los creyentes le aceptarían por su amor. Te pedimos hoy, Padre nuestro, juntamente con tu Hijo, que nuestra fe en tu iglesia y en los que la gobiernan permanezca inquebrantable. Mientras ellos se esfuerzan, te pedimos que tu Espíritu los llene con su sabiduría y su ardor. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para esta coronilla, ofrecemos tus intenciones que nos has escrito en los comentarios de este video, así como también por todas aquellas que están en tu corazón, por los feligreses digitales que se encomiendan a nuestras oraciones. María Ortega, Amalia Gutiérrez, familia Ledesma Hernández, Griselda Guzmán, Mónica Contreras, Alan Ramírez, María Miramontes, Excelina Barrera, Paula Ríos, familia Silva Espino, Guadalupe Salas, Rosa Herrera, Esneda Hernández, Yolanda Guardado, Rocío Rivera, Reina Morales, Familia Arreosola Castro, Familia Ruiz García, María Anguiano, María Ramírez y Leticia Lara. Coronilla, a la Divina Misericordia, yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, Divina Misericordia, en este día tan maravilloso, aquí estoy delante de Ti para darte las gracias y alabarte con todo mi corazón. ¿Cómo me gustaría ser como los ángeles y arcángeles que pasan toda una eternidad dándote gracias y bendiciendo tu santo nombre? Te prometo, oh Divina Misericordia, que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para alabarte y bendecirte con todo lo que yo haga, desde las acciones más pequeñas de mi vida cotidiana hasta mis oraciones. Oh Divina Misericordia, recibe por favor esta coronilla que te ofrezco con tanto amor, pero sobre todo con tanta fe en reparación de los pecados del mundo entero. Tú sabes, Divina Misericordia, cuántas veces se profana tu sagrado corazón, cuántas veces las personas reniegan de Ti, cuántas veces se cometen sacrilegios y herejías. Por eso ofrezco esta santa coronilla en reparación de todos los pecados, de todas las faltas que se cometen en contra de Ti. Jesús Misericordia, amén. Oración inicial. Divina Misericordia, esta coronilla la ofrezco también por las intenciones que hay en mi corazón, y también por todas aquellas que están en la parroquia digital. Hermanos y hermanas, gracias por mandar sus intenciones. Por favor, escriban en los comentarios si quieren que pidamos por alguna situación particular. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, de manera muy especial, de mi familia y de todos mis seres queridos. Divina Misericordia, acompáñanos con tu amor, con tu misericordia y con tu cariño. Vamos a comenzar. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a Ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda, propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hagase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Misericordia, escucha mi oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, Divina Misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final. Gracias, Divina Misericordia, porque tú has salvado al mundo cargando con la cruz y todos los días permites que tu misericordia se derrame sobre todos nosotros, pecadores, que tanto necesitamos cambiar, que tanto necesitamos ser diferentes y, sobre todo, de tu santo amor, te pedimos que en este día nos protejas, que no nos falte la salud, que nos sintamos muy felices, pero, sobre todo, muy bendecidos por estar cerca de ti. Amén. Ahora permíteme darte la bendición, que el Señor Divina Misericordia esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que no se te olvide, por favor, regálame, un me gusta, comparte esta coronilla y nos vemos el día de mañana. Pero lo más importante, si vas a saludar a Jesús al Sagrario, dale, por favor, saludos de mi parte. Amén. Hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta videoreflexión. Por favor, no se te olvide, la vida de la mano de Dios es fantástica. Y si quieres ayudarme, por favor, toca la campanita roja que está debajo de este video, para que cada vez más seamos las personas que formamos parte de esta parroquia católica digital. Claro que sí, soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y que Dios te bendizca. Aleluya, te mando un gran abrazo. Y por favor, reza tres aves marías por mí.